bienvenidas bienvenidos a damaris cocina donde usted agregará una receta más a su cocina hoy vamos a hacer un puré de papa muy facilito pero bien delicioso vamos a necesitar papas leche sal pimienta negra sour cream crema agria o mantequilla como le conozco yo margarina o mantequilla como le conocen muchas personas verdad medidas exactas en la caja de información allí le da clic y encontrará todo vamos a cocinar las papas con mucha agua bien lavaditas y con un poquitito de sal ok cuando ya estén listas vamos a quitar completamente el agua y aquí las papas aún están calientes entonces vamos a agregar la margarina o mantequilla como usted le llame y la leche aproximadamente de leche es una taza la que voy a agregar recuerde que la leche será más para que de la textura ya sea espesa o muy muy aguadito su puré de papa entonces si usted no le quiere agregar mucha leche la textura o consistencia será más espesa verdad pero queda muy muy rico y vamos a machucar muy muy bien luego de esto vamos a agregar un poquito más de sal y la pimienta negra seguimos mezclando muy bien todo es una receta súper fácil verdad pero con un toque diferente vamos a agregar aproximadamente dos cucharadas de la crema agria o sour cream o mantequilla regular mire usted mezclamos muy bien y el puré de papa está completamente listo ahí se opaco el lente de la cámara porque aún las papas estaban un poco calientes así que gracias por haber estado aquí si le gustó esta receta súper facilita pero mire que tiene un sabor delicioso le encantará a su familia o para llevar a cualquier lado a disfrutar este puré de papa le invito a mi canal de belleza damaris makeup también redes sociales me encuentra como damaris cocina gracias por su gran apoyo aquí en mi canal seguimos creciendo le mando besotes bendiciones a todas y a todos en un próximo vídeo si dios lo permite chao